¿Qué es la bomba centrífuga? Lo que nos encontramos acá es con una instalación de riego hecha por los huerteros con una perforación y a partir de esta perforación está conectada con una bomba centrífuga que es la que envía a todo el sistema de riego el agua para abastecer a los canteros de cultivo. Lo que podemos apreciar acá es un tablero, es el tablero inicial, el originario donde tiene un timer de arranque y parada de bomba que en este momento si escuchan está funcionando y las llaves térmicas correspondientes. Y acá tenemos el nuevo tablero que ya está instalado pero no está colocado que tiene lo mismo pero ya previsto para la colocación de las electrovaloras ya que la idea es sectorizar los distintos áreas de riego de la huerta a través de este programador. Entonces tenemos llaves que reconocemos, arranque automático manual y neutro, el trafo del equipo y la térmica. Y acá tenemos la bomba ahí abajo y esta sería la perforación de donde se saca el agua. En este momento todo el sistema se riega a la vez. ¿Qué significa? Que en todos los canteros llega algo de agua y se riega a la vez. ¿Y cuáles son los sectores? Bueno, yo les había enviado a ustedes un PDF donde estaban los sectores definidos por la huerta y que abarcan desde la vereda con una aspersión, una placita central que está acá, donde está el deshidratador y los canteros productivos de un lado o de otro, un invernadero antinero comunitario y una honguera. Ahí son los seis sectores en los que se transformaría este riego, porque en este momento es de una sola zona a seis zonas. Por el momento, en el caso de la vereda, se está esperando que el municipio, en su plan de veredas comunitarias, pase con el cemento y ahí se va a definir bien qué sector verde se va a regar o no. Pero la idea es dejar previsto una conexión hacia ese sector. Entonces, viendo lo que ya está entrado previamente, ¿qué reconocemos? La bomba, el chupón de aspiración, esta sería la aspiración, disculpen aquí abajo, y esta sería la impulsión. Esta es la aspiración que no se aprecia bien porque está acá y esta es la impulsión de la bomba. En su momento hicieron este injerto de colocación de estas válvulas de apertura, pero recuerden que la idea de esto es armar un manifold más importante, o sea, un comando de válvulas más importante, que los traje acá justamente para ver de qué manera se podía instalar. Si estamos hablando de seis válvulas, como estas, van a ser seriadas las válvulas, y la idea era ponerlas en un lugar que queden protegidas. A mi entender, acá van a tener que modificar la caseta de la bomba, que si bien está protegida y oculta para que no haya vandalismo, por suerte no han tenido vandalismo, la idea es que en este sector se generan tres salidas hacia la vereda, canteros y plazas. Y para este sector se generan tres salidas, que es el otro sector de canteros, la honguera y el invernadero plantinero. Con lo cual estamos hablando de, y ya para ir definiendo bien cómo sería ese comando de válvulas, es, o puede ser lineal, con la salida hacia abajo de las cañerías, las mangueras, o partido en dos, de un lado y del otro. Acá no hay lugar para poner las válvulas, la otra era hacer una seriada acá y modificar esto después, ampliando la caseta o colocándolas en este sector y cubriéndolas, las electroválvulas, saliendo todos los ramales hacia abajo. Esa es un poco la propuesta. De las seis electroválvulas, dos se están usando en este momento, que hicieron esa conexión inicial, pero tenemos las otras cuatro válvulas que ahora las vamos a ver en el despiece. Entonces, la propuesta ahora es pasar al despiece. Vamos a ir reconociendo piezas, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá ya estaban armados algunas propuestas. Tenemos las conexiones como codos, T, las conexiones para hacer el paso entre pegado y aboscado, el pegamento, el teflón, y las distintas conexiones. Acá tenemos ya las otras válvulas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una presentación de las distintas opciones que hay para hacer un comando de válvulas. Recuerden que todas las válvulas tienen una indicación de flujo de agua, que es este. O sea que la válvula, si el agua viene por acá, iría por esta línea, así. Quedarían los solenoides en la parte de abajo. Acá, acá, acá. Bueno, acá tenemos cuatro y las otras dos que están allá, están conectadas. No las vamos a desconectar porque habría que hacer todas juntas. Eso será para otra vez. Pero sí, hoy vamos a presentar esto. Entonces, acá tenemos los codos. Lo debe de ser una mesa, pero las de adentro y dentro están ocupadas. Ahí. Sí. Como ven, los elementos se repiten para poder acompañar los accesorios. ¿Qué diámetro es este? ¿Cómo? ¿Qué diámetro es este? 40 milímetros. En el caso de este, es 40 milímetros exterior, 32 interior y rosca de una pulgada. Este elemento, se llama manguito, va embutido, incluido adentro. ¿Sí? Y pegado. Y pegado. Bien. Bueno. Acabamos bien. Tenemos dos manguitos. ¿Me encontré los mexicanos? Sí. Entonces, para presionar un poco lo que vamos a hacer, muy bien, vamos a trabajar ahí, vamos a hacer esta conexión del sistema que sería manguito, electroválvula, manguito y la pieza correspondiente, que puede ser una T o al final del sistema, un codo, que ahí cerramos el comando de válvula. ¿Sí? Siempre respetando, recuerden, las flechas que vienen de fábrica, que es el flujo de agua y estos son los comandos que van al programador. Bien. Bueno. Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Por un lado, para la roca dijimos teflón. Así que alguien quien quiera venga y vamos a enteflonar esto. ¿Cómo se hace el enteflonado? Se lo tomo con la mano izquierda, lo pellizco con el pulgar y enrosco seis vueltas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tratando de cubrir todos los, toda la rosca. ¿Sí? Esto ya sería el sistema que logra esta en caída y que no haya pérdida de agua en la rosca, que la rosca más ha hecho en la rosca hembra. ¿Sí? Entonces, ¿y te animás? Enrosco. ¿Quién se anima a enteflonar? Venga. Vamos. Ahí. Ahí. Sí. Y ahora, voy a preparar otra cosita. Si eres tú, no me gusta. ¿El seis por cabana? No, para que cierre bien. ¿El seis es por cabana? ¿Seis vueltas es por cabana? No, seis vueltas para no pasarte y a su vez para que no te quedes descaso. Y acá que vamos a cortar, ¿qué es esto? Una lija. ¿Sí? el lijado de la pieza. Lo ideal, la pieza es que tenga cierta, primero es que esté limpio de grasa y suciedad, entonces, se le suele pasar una lija de forma interna, ¿sí? del material y por otro lado una mayor adherencia a el funcionado que se va a producir, ¿sí? Bueno, ¿quién quiere la otra pieza? Lo mismo. ¿Este lado? ¿Todos los lados, no? ¿Esto lo armamos? ¿Uno, tres? Ahí. Sí. Y, permítame ver con la pieza de la cita. Agarra eso, ¿no? Acá. Y acá vamos a utilizar para lijar la parte externa, así también, ¿sí? Lo que quería destacar es que las piezas todas tienen un bisel. Ese bisel favorece el embutido, digamos, de la pieza macho con la pieza hembra, ¿sí? Y lo vas a rayar. ¿De otro lado también? De los dos lados. En este caso de afuera, en este caso de adentro, ¿sí? Bueno. Si uno le pusiera de menos diámetro, de tres cuartos, no funcionaría, ¿no? Las electroodlas normalmente las más chicas vienen de este tamaño para las que son electroodlas de uso con programadores, ¿sí? Entonces, la idea es a partir de este diámetro después vos reducís. Bueno. Está bien decidido. ¿Quieres enteflonar? Sí. Bien. Entonces, sigamos enteflonando esto. ¿Sí? Voy a traer otro otro flun. Seguimos enteflonando. ¿Sí? ¿Tenido? Sí. Recuerden siempre de izquierda a derecha. Ahí un poquito más. Es suficiente. De izquierda a derecha. Sí. Sí, de arrasado. ¿Sí? Sí. De izquierda a derecha. No, no, no. Estaba bien. ¿Así para ser? No. Ah, está. Ah, está. De acá para acá. ¿Horario? Antihorario. ¿Cierda a derecha? ¿Antihorario? 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 Cuando el horario gira para la derecha y el horario gira para la derecha. ¿Sí? Bueno, acá van apareciendo algunas herramientas necesarias, ¿sí? Sí. Yo puedo a esto, obviamente, darle un mayor ajuste. Que sea estanco, que no pierda, ¿sí? Porque no le estoy poniendo silla rosca, ¿sí? Esto podría ser la otra opción. Yo puedo seguir ajustando un poco hasta el límite, obviamente, que esto es plástico. Recuerden que estamos trabajando con un plástico y tienen un punto de fatiga donde se parte. Ah, pero empezamos por abajo o por arriba. Se animan a ponerse en forma de esto también. Acá tenemos la otra electroválula. ¿Qué está faltando? Están dos más. ¿Cuáles de las dudas? Entonces vamos a continuar ahora con esto, ¿sí? Necesitamos decir, tenemos seis electroválulas, van a estar unidas en un comando de válvulas y eso es lo que van a implicar, igual que estas electroválvulas, respetando el flujo, ¿sí? Van a estar unidas a una T, porque esta va a ser solidada con la terquía y sucesivamente. ¿Cómo que yo tengo que pegar esto? ¿Cómo se pega ahora, sí, el... ¿Ven, eh? Se utiliza el... Eh... Pegamento que fusiona, ¿sí? Lo que produce el pegamento, básicamente, es una evaporación del solvente que está constituido, ¿sí? Y entonces yo tengo que trabajar, como el 90% de las veces trabajo afuera al aire libre y esto se seca rápido, yo tengo que trabajar primero con la copa hembra y después con la pieza macho, ¿sí? Ya que en la copa hembra tengo menos posibilidades de que se va a poner más rápido que en esa copa. Lo quitamos para que se homogeneice y que encontramos adentro básicamente un pincel. Esto hay que usarlo rápido, justamente la idea es que el material que tengo adentro dure, con lo cual tengo que abrirlo, usarlo y taparlo rápidamente, ¿sí? Por eso, en este caso, tenemos la pieza rayada, ¿sí? ¿La ven? Sí. Bien. ¿Sí? Y la pieza esta estaba biselada, con lo cual yo entiendo de que va a ingresar. El líquido de este también es lubricante, con lo cual facilita mucho el ingreso de la pieza. ¿Qué está biselando? No. Falta un. Sí. Falta un. Falta un los roscados. No. ¿Hay uno de estos? ¿Teflón? ¿Teflón? ¿Sí? Entonces, primero, le ponemos a la pieza hembra, ¿sí? Embadonamos bien, tratando de recorrer absolutamente toda la pieza, ¿sí? Apoyamos y hacemos la pieza macho. Recuerden que ya tenemos un sentido, un sentido de... Entonces lo tenemos que respetar. Cierro rápidamente y en una posición que yo no quiero lograr, lo aprieto y sostengo. ¿Sí? En este caso, lo que estoy aprovechando es aprovechando el eje de la mesa para que me quede en esta posición lo más perpendicular posible. ¿Qué nos está faltando acá? Las uniones dobles. ¿Por qué? Yo en algún momento, si esta pieza se rompe, tengo que tener la facilidad de poder sacarla. Ya no la voy a sacar de acá porque está solidaria, salvo por la rosca que puedo desenrojarla. Pero para facilitar más el desenroje de la pieza, necesito una unión doble. Unión doble, ¿sí? Unión doble básicamente porque tiene... Está compuesta por un anillo, ¿sí? Y dos partes con un o-ring que está acá adentro, que es el que hace la estengaida de la pieza. Este o-ring apoya sobre esta pieza y al haber presión, se aplasta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Tiene una rosca más gruesa, si se fijan. Es una rosca mucho más fácil de enroscar porque se hace con la mano. Esta pieza no se ajusta con ningún tipo de herramienta. Se hace con la mano. Entonces, simplemente la pieza se enrosca, ¿sí? O sea, lo que se gira en realidad es esto, ¿sí? Pero acá lo hago al revés. Se enrosca y ajusto. Y esto estaría siendo una pieza estanca que hace solidario la parte de arriba con la de abajo y le da continuidad al sistema. Cuando requiero abrir, el sistema simplemente aflojo, ¿sí? Y tengo las dos partes independientes y separadas, ¿sí? Como acá. ¿Sí? ¿Y lo mismo el sentido de un lado? De un lado. De un lado. De un lado. Lo ideal, por una cuestión de estética y de práctica y de norma, es que la tapa sea de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por un lado, no se me cae el orrin, porque no estaría así. Y me aseguro que siempre tengo un orden. Un orden. Porque recuerden que también acá hay una cuestión estética al armado para que quede algo prolijo, ¿no? Pero hoy visualmente. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Ese es conveniente poner de los dos lados en el caso de que se quiera cambiarla? Eh, sería ideal si las piezas sean baratas, pero es una redundancia. En realidad, yo después, que vamos a ver en la otra etapa, cuando coloque la otra, haga la otra pieza, en el último momento la estoy poniendo presentada, le voy a dar determinada distancia para que me permita que, simplemente sacando la electroválvula, fíjense, ¿sí? Esta electroválvula tiene una rosca específica, yo pueda girar la pieza esta. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia? La distancia entre una pieza y otra es la que no me moleste para poder desarmarla. Yo sé. ¿Ven? Entonces, ya sabemos que acá tenemos un dedo, un dedo entre una y otra, podríamos dejarle la pieza de, el chicote de conexión. ¿Está? Bien. Vuelvo a la pieza anterior. Y santo que va acá. ¿Sí? Enrojo esto. ¿Sí? Bueno. Recuerden, en el caso de estas electroválvulas, las más usuales, las que se consiguen, son de normalmente cerrada. ¿Qué significa? Cuando está cerrada la electroválvula es comandada por el solenoide desde el programador. Entonces, se dice que son normalmente cerradas. Yo puedo tener presión en todo el cabezal hasta la electroválvula, pero no va a haber deriva de agua. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, esta pieza se soldó. Fíjense que genera un labio, un labio de soldado ahí, indicando también que fue arrastrada el pegamento hasta dejar el soldado. Entonces, es un buen indicio de que está bien soldado toda la pieza. Bueno, aquí iría acá abajo. Estamos hablando de la unión doble. Decíamos, la forma de colocarla era con la parte macho hacia abajo y la parte hembra hacia arriba. Entonces, sería en esta posición. Sí, entonces, ahora vamos a pegar. Yo te embadurno ahí y esto y vos la pegás. ¿Te parece? Bien. Lo que hay que evitar es el excesivo chorreado de material porque a veces el chorreado de material puede ingresar acá y se me hace solidaria una paesa con otra. Entonces, tratar de colocarle la abundancia sin ser exageradamente abundante. Entonces, para el chorreo, yo voy a estar viendo que estoy entreglando toda la pieza, ya está. Y acá es lo mismo. Sí, recordemos siempre de chequear el bajo y la dirección de circulación de agua. Y embadurno bien la pieza. Fíjense que este es un trabajo que estamos haciendo sobre una mesa. Y ahora sí va la colocación. Puedo utilizar la mesa de apoyo para hacer el sostenimiento. Que lo mantengo firme hasta que se evapora el solvente. El resto del solvente. ¿Sí? Bien. Y ahí quedaría armado ya la primera electroválula con las piezas correspondientes. Los ejercicios correspondientes. Repasando, sería. Electroválula de una pulgada. Manguito y manguito. De una pulgada a la 40. T de 40. Y unión doble de 40. Por acá va a ser la salida. Y por acá es el ingreso de agua. ¿Sí? Bueno, así vamos a construir las cuatro. Con sus veces, ¿no? Manguito. Se llama manguito o manchón. O manchón. Cada empresa o fábrica tiene un nombre, pero es un manguito. Que sería una adaptación de pegado a rosca. ¿Sí? También podría ser un adaptador pegado a rosca. Se llama manguito o manchón. De 40, 32 a 1 pulgada. ¿Sí? Bueno. Este, falta pegar. ¿Quién se anima a pegar? Vamos entre los dos. Uno en badurra y el otro pega. Vamos. ¿Quién es ese primero? No sé primero. ¿Quién es ese primero? El AIMS. El AIMS. Y fíjense la orientación. ¿Dónde van a pegar esa pieza? ¿Dónde está la flecha? Fíjense dónde está la flecha. ¿Arriba o abajo? ¿Dónde la van a pegar? La teba abajo. ¿Sí? La flecha va para adentro. ¿Está bien? Esto es normal que uno se equivoque, pero tiene que tener esa disciplina para que ingrese. ¿Sí? ¿Está? Lo más rápido posible porque recuerden que se está evaporando acá. ¿Sí? Esta es una regla que se hace rápido. Ahora ustedes, ¿se animan? Bueno, va a ser lo mismo. Igual de la pieza. Igual de la pieza. Esa pieza y en esta. Ahí casi quedó. Alguien va a durle y después uno pega. Sí, rápido tiene que ser. Disculpen que los apuro, pero tenemos solvente acá, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Lo pegamos esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y aquel también hay que echarlo? Y acá este mismo también. Este mismo. Está de vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y ahora se enchufa. Se enchufa y recuerden el... Ahí, muy bien. Con un... Algo de límite. Sí, sí, sí. Ahí se enchufa. Bien fuerte, fuerte, fuerte. Rápido y se sostiene. Se sostiene. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Bueno, y ahora les queda la unión doble. Siempre que reciban el material, revisen si está el o-ring. Porque a veces suele que uno arma todo, arma todo, prende el equipo y pierde por todo. ¿Y qué pasó? Nos olvidamos de revisar la pieza. Como son piezas que se arman en fábrica, yo tengo que asegurarme que esté este o-ring. Este o-ring también se cambia y se... ¿Es la gomita esa que está arriba? Es esta gomita que se saca, fíjense. Se le llama o-ring porque tiene forma de anillo. O-ring es anillo, ¿sí? Y va ahí en esta huella, ¿sí? Hay piezas que a veces no la traen y es un dolor de cabeza porque no es estanco. Entonces en el momento de prueba, tengo dolor para atrás de parar el equipo, desarmar, buscar la pieza. Es como te agarrás. ¿Sí? Entonces de vuelta, se enrosco. ¿Sí? Bueno. ¿Querés pegar vos? Ya. Y otra ayuda, ¿vamos? Sí, sí, la ayuda. No dije ni a una. Hola. Esto se hace el equipo mejor. Hola, ¿qué es la entrada? En la esquina. Dale. Sí. Recuerden, es una tarea que se hace rápido. Rápido por el hecho de que estamos trabajando con un solvente. Ahí. Aquí. Busquemos otro millón doble que está por ahí. La bolsa. Acá hay una. Ahí es. Sí. Vamos, falta una más. Bien. Pero revisen si tiene el aro, el o-ring. Revisad si tiene el o-ring, por favor. Sí. Porque uno se confía en la fábrica. Ahí está, sí. 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 Hola. Hola. Oh, bueno. ¿Cómo le va? Qué bueno que vino. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces. Sí. Volvemos a chequear. La T, flujo de agua, unión doble con la capucha hacia abajo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Acá lo mismo. T, flujo de agua y acá va a ir la unión doble con la capucha hacia abajo. Así. Bueno. ¿Quién pega? Vamos. ¿Quién pega? La quinta y sexta que nos quedan allá que están en uso. Entonces hoy no la vamos a desarmar. Es así, no es el caño. Y yo simplemente desenrosco. Recuerden que se ajusta con la mano. ¿Sí? Me queda el orina abajo. Y esto es flotante. Con lo cual ya ahora puedo intervenir esta pieza. ¿Cómo les comenté que hacíamos? Simplemente se desenrosca la electroválvula. Descolectando los cables, por supuesto. ¿Sí? Y eso me va a permitir girar que la electroválvula, ¿sí? Es sobre esta. ¿Sí? ¿Ven cómo gira? Entonces me permite desenroscarla del sistema. Y de esta manera, ¿sí? Acá la desenrosca del todo. Así que alguien le va a poner a volver a poner el teléfono. Y esto también se desenrosca. Y obtengo de vuelta la pieza para reemplazarla por la que corresponda nueva. ¿Sí? A la inversa, ¿qué hago? Vuelvo a enroscar. La primera de arriba. Después de abajo. La coloco en posición. Y coloco el solenoide. ¿Sí? Que va con esta rosca. Y recuerden que dije que estos telenoides o estas electroválvulas son normalmente cerradas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. O sea, tiene que estar cerrado. O sea, bien firme esto. Esto indica que está cerrado. ¿Qué pasa? Este solenoide, si yo hago esto, o sea, lo abro, la electroválvula se abre. Entonces puede funcionar como manual. No, lo aflojo. Lo aflojo y deja de tener el concepto de cerrado. ¿Se entendió? Sí. Así está cerrada. Hago esto y está prendida la bomba, va a circular el agua. ¿Pero eso no se hace desde el tablero manual o automático? Sí. Con estos cables. Le estoy dando la otra opción. ¿Cómo que la desconectas? Cuando una desconecta, puede probar la informa manual con la mano. Ah, ahora entendí. ¿Sí? Una acá, para agarrarla firme. ¿Sí? Y la otra acá, para girar. ¿Sí? Y de esta manera giro. Sí, acá tenemos, por cierto. ¿Sí? Con una la sostengo y con la otra? Con una la sostengo y con la otra no. Cuatro más. ¿Sí? Entonces, de esa manera podríamos. Piezas, recuerden que lo que estamos armando es un sistema, un comando de válvula. ¿Qué nos va a pasar acá? Y acá entramos a jugar también. O sea, si bien estas piezas son definidas, lo que está definido acá lo vamos a hacer nosotros. O sea, la definición de este tramo lo vamos a hacer nosotros. Lo recomendable es, como dije hoy, para sacar esta electroválvula yo tengo que tener la posibilidad de que gire la pieza. Que gire esta pieza y me permita que no choque con esta otra, con la siguiente. Con lo cual le voy a dar determinada distancia. ¿Qué es esto a distancia? ¿Sí? Fíjense. Si yo lo pongo así y saco la unión, gira y está ahí muy justa, porque tengo estas piezas que no las voy a desarmar todas. Entonces me conviene siempre dejarle un dedo mínimo, un dedo de salida y con eso yo me estoy garantizando que va a girar en el momento que yo necesite intervenir esta pieza. No es que se interviene todos los años, pero en algún momento de la vida me vuelven a llamar y me dicen, esa electroválvula no anda, no hay repuesto del solenoide, tengo que cambiar la electroválvula. ¿Está? En el caso de Reynvir, acá en el país, no importa los solenoides, importa la electroválvula completa. Con lo cual si por algún cortocicuito se quemó, que no es usual, pero si se quemó, que se cae un rayo y un rayo puede afectar cualquier pieza eléctrica, inclusive esto. Entonces, ¿qué les pedí? Dos caños, repito, dos caños. ¿Un caño para qué? Para cambiar la aspiración. Bueno, la aspiración va a ser de seis metros de profundidad, pero con un caño de cuarenta y no de una pulgada como está embutido en este momento en ese caño tubing. Entendemos que a tres metros o dos metros y medio ya hay agua abajo, porque estamos cerca del río, o sea que va a estar bien sumergida una parte importante del caño. ¿Qué falta abajo? Y falta lo que continúa con esto. El caño termina en esto, que de vuelta es un manchón de cuarenta a uno a un cuarto. ¿Por qué uno a un cuarto? Porque acá va otra pieza que se llama válvula esférica. Que a ver si está acá, es una pieza que es de bronce. Fíjense que también tiene una indicación, ¿sí? De fábrica. ¿Qué me dice acá? ¿Para dónde es el flujo de agua? ¿Para acá o para acá? ¿Eh? Si esta es la aspiración, ¿dónde va el agua? ¿Para abajo o para arriba? ¿Entonces cómo tiene que ir? Así. Sí, sí, esta sería la aspiración. Entonces, fíjate si hay un filtro o prefiltro abajo, puede ser azul o no, ¿sí? Es una onda de retención, acá se ve la sopapita, muy bien, ahí está, estaba todo previsto, ¿sí? Ahí está, esta sopapita que básicamente funciona con un resorte que está dentro de esta pieza, ¿sí? ¿Está arrojado? Sí. No. Bien, ¿ven? En este momento funciona la bomba, en este momento la bomba deja de funcionar. En este momento funciona, en este momento deja de funcionar. ¿Qué pasa cuando deja de funcionar? Toda la columna de agua queda cargada hasta el rotor de la bomba, con lo cual la bomba queda cebada. Cuando funciona, deja pasar el agua, ¿sí? Entonces hay un flujo laminar que va hacia el sistema. Y para evitar el ingreso y que se trabe la sopapita, tenemos esta pieza que hay que abrirla, que es un simple filtro o prefiltro de válvula de pie o válvula de retención, que es roscado y coincide con esta rosca. Ahora, ¿qué dijimos? Que sube el agua. Entonces, ¿va acá o va acá esto? Va acá. Va acá. ¿Sí? Entonces de esa manera también nos ayuda el prefiltro, en el momento que estamos armando el riego y estamos apurados porque hay que hacerlo rápido, y lo enroscamos a mano. ¿Está claro? Entonces de esta manera yo sé qué me está quedando. Me está quedando esto. ¿Cómo va esto? Con teflón. Sí, hilada de teflón y la señora lo va a ajustar. Está que vino tarde. Tiene media falta. Bueno, algunos tips o formas de... Fíjense, si yo pongo esta pieza acá, es una de las formas de utilizar y estandarizar los cortos que vamos a hacer ahora del caño. Si los pongo acá, esta sería una opción de chicote, de largo. ¿Sí? Estamos definiendo el chicote del largo que va a unir esta pieza con esta. A veces, yo tengo que reconocer el lugar donde estamos. Como fíjense, ¿se acuerdan que vimos la bombita? ¿Poco espacio? No hay mucho espacio. Lo vamos a tener que poner por fuera y ellos van a tener que hacer otro tipo de cobertura o van a hacer otra pared y lo van a tener que tapar de otra manera. No hay forma de ponerlo adentro de esa caseta pequeña que hicieron porque... ¿Pueden quedar al aire estas? Pueden quedar al aire. Lo ideal es que no porque, bueno... ¿Y por ahí en la de las heladas, no? Acá me hacen un gesto feo de cosas, pero no. Seguridad. Bueno, eso se enrosca y después tenemos estas piezas que alguien le va a ayudar. Vos las vas a ayudar con este ajuste. Pero esto, ¿esto no va abajo? Esto va abajo, sí. Esto queda cargada toda la bomba. Entonces, por eso está dentro de una casetita, como para que las heladas no... No hay que hacer. Nadie trajo mate, nadie me quiere dar un mate. Te va a dar agua. ¿Entró torcida de vuelta? No, me dice que no. Pero no gira. ¿Entró? ¿Para bien, no puedo hablar. No gira, no puedo hablar. A veces la pieza es grande. Teóricamente debería estar. Lo hice y vuelto. Pero sí, con esto, ¿cómo la gana? De la pieza solidaria. El prefiltro de la válvula de pie. Válvula de pie porque está abajo. La válvula de pie es cónica. Le estaba explicando que es cónica justamente porque tiene el asiento, es cónico, con lo cual favorece que al momento de bajar la sopapa esta, cuando la bomba deja de succionar, arrastra cualquier tipo de partícula que hay. A diferencia de las bombas, de estas piezas, de estas válvulas a clapeta, donde la clapeta apoya en forma horizontal. Si apoya horizontal y hay una arenita, me genera una fuga de agua y ingreso de aire, con lo cual se empieza a descebar la bomba y es un dolor de cabeza de descubrir qué es lo que está pasando. Entonces, una de las cuestiones es que esta válvula tiene que estar siempre sumergida en agua y no tiene que arrastrar arena, por eso también está este prefiltro. La pieza de conexión es este manguito o manchón de una pulga de un cuarto a 40 interno, ¿sí? Con lo cual acá, ¿qué iría? Iría un caño, ¿sí? Iría este caño de acá, ¿sí? No lo vamos a poner porque lo que le estaba comentando al principio, ¿qué le pedía el cliente, o sea, los huerteros? Un caño puede ser cortado porque me decía uno, no puedo entrar con la camioneta. Yo necesito un caño cortado y un caño entero. El caño entero es de 6 metros. Hay que atarlo, digamos, de un paragolpe al otro. Y bueno, no lo hicieron así y lo trajeron los cuatro cortados adentro. Están cortados, acá tenemos dos y dos adentro. Igualmente, yo puedo ponerle una cupla, una conexión, haciéndolo solidario. ¿Qué pasa? Recuerden, este caño va a bajar, va a bajar a 3, 4, 6 metros, ¿sí? Entonces tengo que, si ese caño tubing tiene algún efecto soldadura o está soldado o está armado entre dos y tiene algún reborde, suelen ser los que se traba ahí. Entonces el caño, si es entero, mejor, pues no voy a tener el problema de trabado del caño. ¿Qué suele pasar también eso? Y uno lutea bastante porque dice que el corno hay abajo. Bueno, y eso Aldo va pegado y también hay que lijarlo. Ahí también hay que lijarlo. Ah, pero bueno. Pero ahora vamos a dejarlo guijado nomás. Bueno, sigamos entonces con el chicotito. Lo vamos a hacer para los 4 chicotes y ya terminamos. Como para dejar, entender esto o estas 4 solidarias, ¿sí? Dijimos, pegado así puede ser, sí, pero me estoy jugando a que después, cuando me toque, capaz que me toque a mí o que me toque a otra persona, pero la otra persona se va a acordar de mí. Yo no quiero que se acuerden mal. ¿Que se acuerden bien? Que se acuerden bien, claro. Entonces, ¿qué hago? Tomo una medida. Una de las dos cosas, ¿no? Acá tenemos. Esta es la famosa cupla, ¿sí? Fíjense. A diferencia de la T, la cupla es más chica. Yo puedo probar ahí. Y pongo esto. Me genera un espacio chico todavía. Un poquito más largo de esto. Sí, la T. La T lo veo un poco largo. Sí. Para que me quede demasiado. Sí. Demasiado, hay que dejarlo tan alargado, ¿sí? Cuanto más compacto, todo el comando de volvo es mejor, ¿sí? Entonces, tendría que ser algo intermedio entre los dos. ¿Cómo está esto? Podría ser el tamaño de la válvula. Es un poco más chica, ¿ven? La válvula ya come casi un centímetro. No, este es muy chico. ¿Qué se le puso a lo siguiente? ¿Y esto? Está muy, un poquito, muy menor. Ah, bien, muy bien. ¿Ven? Este es más chico de la válvula. Fíjense. Pongo acá. Entonces, solamente es para medir. Sí, sí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es tomar una referencia. Nada más. No estoy diciendo nada del mundo. ¿Ven? A mí me gusta más. Sí. ¿Ven? Sí. Bien. Entonces, como referencia va a ser el largo de esta pieza. Entonces, ¿quién es el gaucho que se anime y cortamos acá? Sí. A mí me parece porque la estilla con el pie. Sí. Lo hacéis. Me daño a la sierrita. un comido grosero generando el efecto de biselado acá estamos trabajando con pizzas chicas pero estos piensen que más que nada en pizzas más grandes si se necesita hacer el biselado pero yo coloqué esta pieza y no le hice esto bueno, perfecto a veces tenés suerte que nos falta uno bueno, entonces esta pieza va a ingresar acá con pegamento a ver, quién pega, vamos alguien que nos pegó, si nos quieren también vamos, no, no, acá nos pegamos no, no, acá nos pegamos esto firme, recuerden esto tiene, ahora usted llegó tarde tiene un solvente, entonces yo tengo que hacer rápido esto de pegado yo le pego una y usted pega la otra primero siempre la copa hembra ¿sí? ¿por qué? porque trabajamos al aire libre y se evapora ¿sí? entonces rápidamente embadurno esto sin que chorree ya está y ahora la parte macho ¿sí? ahí está y embuto ¿sí? sostengo ¿sí? para que la pieza no sea, no retroceda y ya está se tiene que formar el labio ¿ven? ahí se ve el labio de escurrimiento del pegamento esta es una ¿sí? recuerden que cada vez que voy llegando a la terminación del armado tengo que ser lo más prolijo y exacto posible porque una vez que termine de pegar todo, fuiste entonces yo puedo hacer esta o puedo pegarle a las cuatro y después termino de armar pero vamos a pensar que estoy haciendo bien ¿sí? entonces ahora vamos a pegar esta embadurno esto y usted lo pega con esto ¿eh? lo vamos a poner dale no, con ganas y rojo listo no, no, no por favor repita ahí va listo hay pegamento hay pegamento que vienen con una pincel de pompón que a veces es más fácil en vez de un pincel bueno y esto sí ahí ahí ahora sí viene adentro ajustas y sostén y sostén entonces está nivelado igual no se le hizo no salió para afuera el pegamento bueno ahí falló la cantidad la cantidad pero sí yo vi que tenía listo la condición la condición es que a futuro esto se puede desenroscar utilizando las uniones dobles ¿qué va a ir por debajo? básicamente va a ir otro chicote con un codo la ventaja de esto que inicialmente yo puedo girarlo para el direccionarlo para donde va a ir la cañería ¿sí? esto va a estar enterrado este codo va a estar enterrado con lo cual esto queda firme porque queda enterrado con el codo que hace de apoyo por un lado y de continuación que iría acá iría esto y que va acá después para este para este el caño equipo va esta pieza ¿por qué? porque después es todo con cañería de una pulgada entonces estamos pasando de PVC a polietilena ¿sí? entonces ¿esto se puede encintar? sí se puede encintar entonces quien quiera encintarlo o sea ahí después saldría la manguera y lo ajusta ahí y ahí va la manguera ¿sí? entonces acá ya tenemos dos vamos a pegar las otras dos ¿quién se anima? vamos bueno ¿lo vieron todos? mírenlo ¿sí? sostén 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 tengo cachito y ahí está la derivación ya abajo lo que nos falta ahora definir es este largo este largo es donde lo definimos fíjense en la bomba no estaba tenemos que hacer la zanjita donde va colocado y ahí se termina de pegar con un chicote esta pieza que sería la pieza direccional que puede ser así o puede ser así y ahí el chicote en base a qué al pozo tenemos que hacer unirlo ¿sí? bueno mi duda para esto claro si quieren para un lado para otro yo cuando ya vengamos y definamos y tengamos hecha la zanjita necesito definir si esto lo vamos a dejar acá o lo vamos a partir en dos partes ¿sí? hay varias formas de ponerlo puede ser así puede ser así puede ser las dos juntas ¿sí? o puede ser parcializada que vayan tres para un lado y tres para el otro ¿sí? entonces ahora nos lo vas a hermanar ahora nos lo voy a hermanar justamente para tener ese changui en el momento de la definición final ¿te entiende? super bien ok herramientas vamos a ver antes que estaba vengan todos para acá nos hagamos una foto con ella venga venga usted también necesitamos bulto bueno gracias 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 que duda tenés a ver ¿qué querés que va a ir así? no yo pongo automática ¿cómo ponemos un temporizador? para eso quien ahí va a saber ¿cómo es tu nombre? Dante esto es para Dante haciendo un resumen de lo que utilizamos para poder realizar el corte de las piezas utilizamos cierritas ¿sí? para hacer biselado utilizamos una lima utilizamos tijeras una tijera para cortar la lija y pinzas de tipo pico de loro para poder ajustar utilizamos pegamento y teflón para las rocas las rocas las rocas las rocas des el otro pico de